A través de la Gaceta Diario Oficial se conoció que las autoridades removieron de su cargo como codirectora del Instituto de Vivienda Urbana a Vanessa María Gómez Segura. Mediante el Acuerdo 84-2022, dejar sin efecto el nombramiento de Vanessa María Gómez Segura en el cargo de codirectora general del Instituto de Vivienda Urbana y Rural, contenido en el acuerdo presidencial número 01-2017 de fecha 11 de enero del año 2017, se lee en la Gaceta. En esta misma edición se nombra a Olivia Margarita Cano Bustamante en el cargo de codirectora general del Instituto de Vivienda Urbana y Rural. Además, refieren poner de conocimiento a la Asamblea Nacional para su debida ratificación. Este movimiento en el cargo surge un día después que la Asamblea Nacional pasará a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos la iniciativa de Ley de Reforma 428 Ley Orgánica del Instituto de Vivienda Urbana y Rural, INBUR, que busca modernizar las direcciones superiores, que propone cambiar la figura de codirector general y administrativo por la de codirectores, quienes ejercerán la función de mayor jerarquía y representación legal. Se espera que en los próximos días el Parlamento apruebe dicha reforma.